La gente ya me grana y quieren que yo rase mi nieto, no hay moral. Antes de montarme en el avión, mis amigos me dijeron, oye, ten cuidado. Agua Blanca es uno de los barrios más peligrosos que en Cali. Y sí, pero también es el acceso a otra Cali completamente diferente. Aquí ocurre el FESDA, el Festival de Cine Comunitario, donde me invitaron a dictar un taller especial de cine recursivo. Esta vez tuve la oportunidad de compartir con alumnos del Colegio Multipropósito de la Comuna 15 de Siloé. ¿Usted qué indicó? ¿El león? La orzada. No sé, como una fan así de grabar algo para el público, es muy bacano. Qué bacano. ¿Y tú qué sientes, Estefani? Ay, emoción. ¿Sí? ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, claro. Qué bacano. ¿Y Miguel cómo se siente? Mamado. Estos chicos me han sacado la leche. Hablan mucho, gritan mucho, pelean mucho, son muy aletosos. Sí, sí lo he. Sí, sí lo he. Y claro, ¿cómo se ha sentido? Bien, contenta también, cansada pero feliz. Excelente. Yo me he sentido súper contenta, ha sido una experiencia muy bacana de aprendizaje y de muchas cosas muy bonitas. Esto fue el video. Espacios como el FEDA son fundamentales para la construcción de una memoria y de un tejido social. Pero para tipos como yo, son la oportunidad de sembrar ilusiones en mentes nuevas. Creo que no existe nada más gratificante en el mundo que eso. Terminamos. Gracias. 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 Gracias.